La gente me dice, tú estás bien feliz, se te ve bien feliz y yo, pues sí, porque es que por fin estoy haciendo algo que hace muchos años quería hacer, que pues la gente que me ha seguido me ha visto crecer desde cero, desde comenzar en una página de internet, desde cubrir vacaciones, desde hacer los horarios que nadie quiere hacer, amanecerme en los aeropuertos, trabajar los fines de semana por lograr una entrevista, que yo creo que ha sido una evolución y todas las cosas que yo he hecho me han llevado, pues a donde estoy hoy día, súper agradecida por la oportunidad y por creer en mí para ese espacio, que en un momento dado yo dije, Diantra, esto tiene que ver con noticias, que de hecho mi maestría es en periodismo, pero por la experiencia y los trabajos que he hecho anteriormente, pues no se relacionan el periodismo y dije, ¿qué tengo que ajustar? ¿qué tengo que hacer? Y por el contrario me dijeron, no, tienes que ser tú, sé tú, eso es lo que queremos, que lleves tu personalidad al programa, obviamente, hay que hacer unos ajustes con el vestuario, pues no es lo mismo, no es el mismo horario también, que pues puede aguantar otras cosas, pero yo súper contenta y yo creo que hemos engranado súper bien la producción, se respira paz cuando yo abro esa puerta de Telemundo, es una cosa impresionante la hermandad que hay, desde el guardia que te abre el primer portón, hasta el que limpia el segundo piso, de verdad que se pasa bien chévere y en familia. Y también que me vean de otra manera, porque mucha gente me juzgaba por lo que escuchaban en radio y los comentarios que he recibido en las redes sociales es como que ahora me gustan más por cómo te proyectas como comunicador en televisión y yo, gente, yo siempre he sido así, lo que pasa es que yo me adapto a los formatos, obviamente el programa de radio es un demográfico que es mucho menor, estamos hablando de jóvenes de 18 a 35 años versus a lo que puede ser televisión, o sea que yo me logro adaptar según lo que es mi entorno y utilizo el vocabulario que es y la jerga que es o como ustedes quieran conocerlo, y por eso es que ven tal vez ese choque de personalidades, porque ya aquí en radio es una cosa y en televisión es otra. Y a mí me encanta, yo creo que es una oportunidad bien grande porque es un musical, o sea que allí vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a actuar. Y quién no recuerda Entrando por la Cocina, yo creo que fue uno de los programas más memorables de la televisión puertorriqueña, que me encantaba cuando Guille hacía esas entradas fabulosas y con las gafas escandalosas y los bailes, pues yo creo que va a estar bien chévere toda la puesta en escena. Ok, y pertenecer entonces a este elenco por un momento, ¿verdad? Un elenco icónico en la televisión puertorriqueña, ¿cómo le hace sentir? Es que casi no hay ni palabras para describirlo porque desde niña yo siempre estuve bien apegada a lo que era la televisión local y siempre como que me visualizaba dentro de esos personajes haciendo algo, yo decía aquí, yo quiero ser tal persona, quiero ser, o la nena que entra por allí o el personaje X, como que siempre estuvo en mí visualizándome dentro de esos proyectos. Así que hacerlo realidad para mí es súper importante, aparte de poder compartir escenario con estos grandes talentos puertorriqueños que siempre aportan a mi crecimiento, de alguna manera u otra siempre estamos ahí aprendiendo. Sin revelar detalles, no digas nada, nena. ¿Qué vas a hacer dentro de eso? Pues déjame ver, ¿cómo cuento mi participación? Va a ser una bien divertida, yo creo que gran parte de la historia ya se relaciona bastante con mi personaje y logro involucrarlos todos al final en un número que ustedes no se pueden perder ni nosotros mismos porque esto es bien divertido, dentro de todos los ensayos lo estamos pasando súper bien. Yo creo que aporto bastante dentro de la historia sin perder la esencia de lo que es entrando por la cocina porque yo soy como un valor añadido a lo que ya son ellos como tal con sus gimmicks y sus cosas. Allí van a poder revivir todos esos momentos, todas esas frases memorables. Así que la vamos a pasar brutal y van a ver, van a ver como yo pongo a gozar a todo el mundo allí. ¿Van a bailar? ¿Van a cantar también? Sí, así es musical. Todo, todo, para que se lo gocen de verdad.